sea gloria, glorificado, seas alzado, engrandecido sea tu nombre Dios, gloria, alabanza, santo, santo, eres gloria a ti Jesús alabado seas, te alabamos por cada persona que va a ser tocada, que va a ser estremecida cuando escuchar este canto, Espíritu Santo, llena cada uno de sus corazones mientras escucha y claman bien Espíritu Santo, los que tienen el don de orar en lenguas, vamos a orar en lenguas en este momento gloria a la basología, a la guerra mía, alabanza, ore en lenguas, ore en lenguas que se oiga gloria a la guerra mía, alabanza, gloria a la basología, alabanza, gloria a la basología, alabanza Amén. 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 Espíritu Santo, ven, ven. Amén. Hola mis hermanos. Bendiciones para todos. Espero que todos estén muy bien. Espero que me estén también. Bien, escuchando bien. Mis hermanos, quiero leer un texto en ese momento que habla de la oración en lenguas que vamos a orar en este momento. Quiero que ustedes presten atención en lo que dice ese texto, porque vamos a estar orando aquí 10, 12 minutitos. Eso está en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2 dice el que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende en su espíritu. Dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Palabra de Dios te alabamos Señor. Repitiendo el que habla en lenguas habla a Dios. No a los seres humanos, no es una lengua humana, no es un español, un inglés, un portugués, un francés. Habla a Dios, le cablen a Dios, no a los seres humanos, no estamos hablando a los seres humanos, sino a Dios. Vamos a orar en lenguas en este momento. Los que quieren recibir esta gracia, pídaselo al Señor. Señor, porque Él es siempre generoso, hermanos, para darnos esta gracia del don de la oración en lenguas. Con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, oremos al Señor en este momento. Alabado sea, Señor. Gracias, mi Dios, por el don de lenguas. Y yo te pido, Señor, que de manera muy especial, derrame en la vida de mis hermanos, esta gracia, este don maravilloso de orar en lenguas en este momento. Todos los que anhelan, desean el don de orar en lenguas, pídaselo a ese Dios vivo, a ese Dios glorioso, a ese Dios maravilloso. Gracias, mi Dios, por el don de orar en lenguas en este momento. No tenga miedo, hermanos, de abrir sus labios en una lengua que tú no vas a entender. Pues el que la habla en lenguas extrañas, nadie les entiende. Nadie entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Gloria a la vaso, Gloria a la cara, Gloria a la van, Gloria a la van. Gloria alabasó, lo carra manda alabasó, Gloria 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 alab Laura la va solo cara, manda la va solo, Laura la garabila la banda, Laura la va solo, Laura la garabila la banda, Laura la va, Laura la va solo, giftió al dolor, graabila la banda. Espíritu Santo derrama el don de orar en lenguas a todos aquellos que tienen esta gracia Porque tú quieres comunicar en su corazón esta gracia en este momento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video